Con su caritas, da lo mejor de ti, en la Olimpiada Nacional, presenta Sí, miles de deportistas en esta Olimpiada Nacional dan lo mejor de sí en esta recta final, señores, de la Olimpiada Nacional 2014, en donde se aprieta. Parece que, como siempre, las dos entidades, tanto Jalisco como Nuevo León, están marcando la pauta. ¿Cómo va el DF? ¿Cómo va el DF con el seguimiento que le están dando? A ver, es de Veracruz, pero le interesa el DF. ¿Cómo saltó ya Jalisco con 203 medallas de oro, eh, Bob? Sí, 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 pero bueno, siempre ha predominado Jalisco y Nuevo León, que siempre son los totales. Oye, Bajacal. California está bajo el Estado de México. Bajacal. El Estado de México ahí va, y la Ciudad de México que ahí se mantiene, ¿no? No ha bajado ahí, digo, 59, sí son varios cientos de medallas. Pero muchas veces estuvo abajo de los 10 mejores, así es que... Es muy importante, sí ha, en esta edición particularmente, se ha metido entre el 1, 2, 3, 4, entre los primeros 5. La atención, sobre todo, que se le ha dado a los deportistas, siguiendo el trabajo que van realizando y su preparación, ha sido fundamental, ¿eh? ¿Alguien de aquí es de Jalisco? No. Todavía no. 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 ¿De Nuevo León? Tú ya casi te adoptan. Casi, casi, casi. Ya casi te adoptan. ¿De el Estado de México? Ah, pues está. Yo, por supuesto. ¿Y de Satélite hay deportistas que han ganado? Satélite aporta muchísimos deportistas a la delegación del Estado de México. ¿Y de Bajal, California, no? ¿De la Ciudad de México? Es de lo que más aporta. Ah, vos, pues de la Ciudad de México. Yo soy de la Ciudad de México. A ti, donde te conviene. O sea, eres de Morelos, otro eres de Minatitlán, de Veracruz, de Coatzacoalcos. De Monterrey. De Monterrey. Donde sea. Y de Querétaro, yo quisiera irme a vivir a Querétaro, 38. Bueno, aquí está la parte final de la Olimpiada Nacional 2014. Les invitamos a que sigan de cerca cómo va el medallero y lo más importante de esta edición 2014. Tú, como ellos, da lo mejor de ti en estas Olimpiadas Nacionales 2014. Y demuestra que eres un tigre. ¡Sucaritas! Con Sucaritas, da lo mejor de ti en la Olimpiada Nacional. Presentó. ¡Sucaritas!